La verdad que es un evento que a nivel mundial debe estar en la tercera categoría, después de la Fórmula 1 o de los campeonatos rally, este WTCR, que es una fecha sudamericana y una fecha mundial, que se viene trabajando hace mucho tiempo, donde una de las exigencias era ayornar el PINAR, el autódromo del PINAR. Por suerte se pudo agrandar con un trabajo importante de ANCAP y de la Intendencia de Canelones. Además, tenemos un autódromo del PINAR a nuevo, que se va a estar inaugurando este fin de semana, que nos abre la posibilidad de organizar eventos internacionales. Así que estamos muy contentos, porque primero se están vendiendo las entradas, hay un mundo del automovilismo que la gente que no conoce, es un fin de semana especial, vamos a tener a varios pilotos uruguayos, a Santi Urrutia corriendo por primera vez en Uruguay, en el PINAR, y esto de alguna manera es muy importante para el país. Desde que asumimos, hay que tener que hacer el deporte como gran objetivo, es organizar eventos internacionales, que no solamente nos muestra el mundo, sino también mueve hotelería, mueve gastronomía, mueve muchísimas cosas. Y bueno, este fin de semana le toca al automovilismo, a esta categoría muy importante, así que invitarlos a todos a acercarse al PINAR. ¿Concretamente qué obras hicieron en el autodromo? Se hizo todo un recapado nuevo, se hizo una curva nueva, es decir, se agrandó la ruta que teníamos antes, el trazado que tenía antes, así que es una ruta nueva, es una pista totalmente nueva que quedó muy buena. ¿Cuántas delegaciones, cuántas personas van a estar concurriendo a esta fecha aquí en Uruguay? Y hay más de 80, porque vienen escuderías y vienen diferentes pilotos, pero mueven mecánicos. Creo que en el PINAR había 300 personas que estaban trabajando que vinieron del exterior. Y aparte lo que es la prensa exterior, que está muy bueno, que hablen de Uruguay y que hablen de organización de eventos. Tenemos la participación por primera vez aquí en Uruguay, de Santiago Urrutia incluso. Sí, nunca había corrido, siempre era un sueño para él. Y bueno, se pudo concretar, está muy contento, hace una semana que está acá, siendo embajador y anfitrión, porque recibiendo a los pilotos que no conocían Uruguay, y eso está bueno, porque se está subiendo información en las redes, en todos lados, se está hablando de Uruguay y se está hablando del autódromo del Pilar. Tú decías que la Secretaría Nacional del Deporte tiene como objetivo que Uruguay sea sede de eventos internacionales. ¿Qué otros eventos están realizando en este país este año? En este mismo fin de semana tenemos un Panamericano de Esgrima, primera vez que se hace un Panamericano de Esgrima en el centro de combate en el Chotubi propio, que termina mañana, donde tenemos 670 niños de diferentes países que vinieron a competir a Esgrima. Algo para Uruguay, un deporte que muchos no lo conocían, la verdad que tuvimos la posibilidad de estar acompañándolos a todas estas delegaciones. Son niños que vienen con padres, por lo tanto, muchos hoteles están trabajando gracias a este tipo de eventos. La verdad que vale la pena invitarlos al centro de combate, termina mañana, en 8 de octubre de propios, que es de la Secretaría Nacional del Deporte. Se está haciendo este Panamericano de Esgrima, viene muy bien, y como todos saben, hoy hubo novedades, mostramos un poco cómo quedaría el Mundial 2030, y bueno, es el gran sueño de poder organizar el Mundial. Pero tenemos otros eventos más de acá a fin de año. ¿Cómo sigue el proceso para organizar el Mundial? ¿Cuáles son las fechas, los plazos de presentación? Sí, en octubre de este año vence la posibilidad de candidatearse para el Mundial. Hoy por hoy estamos el consorcio Juntos 2030, Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile. Se habla, por supuesto, que sabemos que España y Portugal, y teóricamente con Marruecos, también se van a presentar. Hasta octubre hay posibilidad de presentarse, esperemos que no se presente más nadie, para no tener alguna otra lucha más, y yo pienso que entre 12 o 14 meses vamos a saber si el Mundial 2030 se va a jugar en esta zona. ¿Cuáles son las posibilidades, las fortalezas que tiene Uruguay? La mayor fortaleza es no solamente la historia, porque el mundo del fútbol, el mundo de los Mundiales, existen gracias al primer Mundial que se hizo en Uruguay, y eso importa muchísimo. FIFA tiene que venir a festejar la Copa Centenario, y en las exigencias de FIFA ya están hablando de la Copa Centenario, centenario del primer Mundial que se organizó en Uruguay. Y por otro lado, Uruguay está haciendo mucha fuerza trabajando desde lo que estamos haciendo a nivel de infraestructura como país, el 80% de lo que son las rutas tratando de arreglarlas, de hacerlas a nuevo, los seis aeropuertos internacionales, lo que se hace a nivel de la generación 5G, porque necesitamos otro tipo de comunicación, tenemos que pensar en un Mundial sustentable, sostenible y transparente. Bueno, para eso trabajamos y esperemos en octubre llegar con tiempo presentando todas las exigencias que nos da FIFA para definirlo el año que viene.